Entonces, para hoy estamos revisando el último cuadernillo, la última lección de la unidad 2, que es a lo que hemos ido construyendo básicamente desde que partimos el curso, que son las redes neuronales bayesianas, y esta vez completamente bayesianas. Es el cuadernillo número 6, así que habiendo dicho eso voy a ocultar esto para tener un poquito más de espacio. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer primero uno como una, nuevamente recordatorio de la motivación, cosas que dijimos al principio del curso, motivación para usar redes neuronales bayesianas, un poco de recordar el formalismo, y después pasar directamente a cómo implementar una red neuronal completamente bayesiana usando Bayro, y finalmente vamos a ver dos ejemplos, de hecho un ejemplo con regresión, que es similar, o sea, en el mismo estilo de cuando vimos regresión lineal, pero esta vez regresión lineal con la red completamente bayesiana, y después un ejemplo de clasificación, cómo hacer clasificación con Bayro, que eso es algo que creo que no hemos hecho, porque en el caso de la regresión lineal, después vimos el autoencoder, y bueno, clasificación, que es algo también muy común con redes neuronales, no lo habíamos hecho, entonces hay unos detalles del modelo generativo que se podrían resaltar. Y finalmente hablar un poco, hablar de la tarea, presentar la tarea, de qué se va a tratar, fechas, deadlines, metodología, etc. Entonces, ahí justo llegó Felipe. Entonces, ¿por qué nos interesa el caso de la red neuronal bayesiana? O sea, primero nos interesan las redes neuronales, porque como hemos visto y hemos conversado, son básicamente el estado del arte en lo que se refiere a aproximación de funciones, y que han tenido su tremendo éxito en reconocimiento de patrones, en datos no estructurados, imágenes, audio, etc. Pero igual tienen algunas limitaciones. En general, esto tal vez no son, puede sonar un poco duro, pero esto no es necesariamente, todas son limitaciones exclusivamente de las redes neuronales profundas, sino que de otros modelos también de machine learning. Entonces, la primera es que un modelo profundo requiere muchos datos para entrenarse, lo cual es como natural, porque ya hemos visto un modelo con muchos parámetros, si uno lo entrena con pocos datos, o no con datos suficientes, podría sobreajustarse y funcionar mal. Lo segundo es que la arquitectura es sumamente importante, pero seleccionarla o calibrarla es bastante complejo. O sea, se requiere harto tiempo experimentando. El tercero es que se ha visto últimamente que son fácilmente engañables. Ahí lo puse entre comillas, easily fooled. Y aquí hay dos links, para que los revisen después en más detalle. El primero es un paper que se llama justamente las redes neuronales profundas son fácilmente engañables. Alta confianza en predicciones de imágenes irreconocibles. Y el otro es una entrada en el blog de OpenAI, que es más general, sobre todo este tema de los ejemplos adversarios, que es algo que habíamos hablado también un poquito antes. Entonces, así es como se podrían ver ejemplos adversarios, ruido, que claramente no es una imagen para nosotros, pero que sin embargo está diseñado para que la red lo clasifique como alguna de estas categorías, con confianza sobre el 99%. Lo cual es bastante ridículo. Y que justamente habla de un modelo que si bien se desempeña muy bien y a veces incluso con calidad sobrehumana en lo que sería dentro de la distribución de este dataset, tú lo mueves un poco esa distribución y ya empiezas a hacer cosas súper inesperadas, inesperadamente malas incluso. Y eso te habla de la robustez de un método. Porque cuando tú tienes, tú entrenas una red neuronal y haces un experimento, etc., y mides tu conjunto de entrenamiento, validación y test, eso es una cosa. Pero en algún minuto esa red tú la quieres ocupar y la quieres poner en producción. Y en el mundo, o sea, cuando está en producción y recibiendo datos del mundo, Nata asegura que el dataset, o más bien los datos que están llegando, sean, estén perfectamente representados en tu conjunto de entrenamiento o en tu conjunto de test. Entonces ser, tener una cierta robustez en esos casos de por lo menos no dar una decisión cuando algo se aleja del conjunto de test o reconocer que algo se aleja de tu conjunto de test, me refiero de entrenamiento y de test en realidad, tu conjunto de datos que usaste para calibrar tu modelo, reconocer esa situación es importante, como para no caer en estos errores como medio vergonzoso, entre comillas. Bueno, y por supuesto, lo último es que sabemos que ya una red neuronal convencional es pobre en términos de lo que es representar su propia incertidumbre. Muchas veces la gente cree que porque la salida de una red neuronal con esta, por ejemplo, un clasificador que tiene función de activación Softmax y te entrega numeritos entre 0 y 1, la gente dice, ah, pero esas son mis probabilidades y de la cual yo podría calcular incertezas, pero en realidad, como vamos a ver más adelante, esas incertezas pueden estar sumamente mal calibradas y pueden ser totalmente no confiables. Y la idea es que con todo lo que hemos visto de la inferencia bayesiana, poder resolver algunas de estas cosas. Por ejemplo, si tenemos prior, tenemos regularización. Si tenemos también ruido y tenemos también nuestros parámetros son variables aleatorias, podemos modelar su incerteza y luego podemos modelar con eso la incerteza de las predicciones. También hay un efecto, como dije, bueno, el hecho de usar prior tiene un efecto regularizador. Significa que eso también alivia un poco la necesidad de tener muchos datos. Entonces, hay hartos de estos puntos que se pueden, digamos, tal vez no resolver al 100%, todos, pero al menos lidiar con ello usando un enfoque bayesiano. Y aquí está entonces un recordatorio de lo que hablamos en un principio cuando empezamos el curso de que, bueno, qué sería una red denonal bayesiana es básicamente poner un prior en los parámetros, con lo cual podemos tener, llegar a tener un posterior y con lo cual podemos medir incerteza. La incerteza de los datos y de mi modelo se propagan a mis predicciones. Y aquí habían dos tipos de incerteza, la que es aleatoria, ya que están los datos, y la que es del modelo. O sea, de todas las posibilidades de modelo que yo puedo tener, a eso se refiere ese tipo de incerteza que se llama epistémica. ¿Por dónde mi modelo puede pasar básicamente? Eso lo podríamos ver más adelante después con algunos ejemplos. Y obviamente, ¿de qué nos sirve esta...? Bueno, obviamente es bueno que nuestro modelo sea robusto, pero ¿de qué nos sirve más allá la incerteza? Por ejemplo, podría servir en este escenario donde tengo mi modelo en producción y puedo detectar cuándo es mejor no tomar una decisión o si estoy en un caso, por ejemplo, empiezo a juntar mis datos en los cuales la incerteza es alta, ya tal vez los tengo que incorporar a mi dataset de entrenamiento. Los necesito etiquetar e incorporar a los datasets de entrenamiento. Entonces, tiene varios usos esta información extra. Si recuerdan, habíamos discutido antes como, bueno, pero ¿y la red neuronal bayesiana clasifica mejor que una red neuronal determinista? Creo que alguien había preguntado eso antes. Y en realidad no es tanto el hecho de que clasifique mejor. Posiblemente la performance, si uno la mide como en términos de accuracy, no varíe tanto. La diferencia es que aquí hay una información que es extra que la otra no tiene. Y esa información extra puede ser vital en algunas aplicaciones. Y aquí, bueno, dejé algunos ejemplos como el caso de los vehículos autónomos. Diagnóstico de cáncer con en realidad cualquier tema médico. Son todas decisiones críticas. Uno no las debería tomar con un... digamos, sin el cuidado que corresponde. Eso con respecto a motivación. Hay un poco también un poco de historia con respecto a las redes neuronales bayesianas como muchas otras cosas relacionadas a las redes neuronales. Hay hartos cosas, conceptos que no son nuevos. No es como que hayan sido inventados ayer, al contrario. La primera aplicación de teorema de Bayes en redes neuronales tiene ya sus años, como de los 80. Y ahí están Hockfield y Tichby que son como los abuelos de este mundo de las redes neuronales bayesianas. De hecho, Tichby sigue activo publicando hasta el día de hoy. Después, en los 90 ya empezaron estas aplicaciones de lo que sería Markov-Chain-Montecarlo o Inferencia Variacional. De hecho, uno de los libros que literatura de este libro, de este curso, perdón, el libro de Mackay de teoría de la información y modelos que aprenden. La tesis de él era sobre Inferencia Variacional en redes neuronales. Ahí en ese tiempo salieron todos los resultados de Radford-Neill que tienen que relacionan, por ejemplo, las redes neuronales bayesianas con los procesos gaussianos. Y eso se propuso en los 90, pero obviamente en ese tiempo había como una especie de invierno en las redes neuronales, eran difíciles de entrenar, entonces no agarraron un vuelo hasta bueno, después de la explosión de Deep Learning. Obviamente eso fue como la chispa que revivió todo este interés en las redes neuronales y las redes neuronales bayesianas. En 2011 ahí está el, bueno, aquí están todos con los links si ustedes después lo quieren ver, este es el paper de Nips de Alex Graves que tal vez es como el que partió o reinició el interés entre los 90 y 2011 no había mucho, pero aquí se reinicia el interés la metodología de Bayes Bayback Proc que es como un poco la antecesora a la que vimos a lo que vimos la clase pasada ya los trabajos de Yaringal y bueno Kingma Mohamed Hernández Lobato son todas personas que están como súper activas en este mundo de hecho el autoencoder variacional era de Kingma y recente entonces nosotros hemos tal vez no le he puesto nombre siempre a las cosas que hemos visto a quien la inventó pero trabajos de todos ellos ya los hemos técnicamente ya revisado si se acuerdan la clase pasada hablamos de este estimador del Reinforce y yo dije que esto es como la forma antigua que hoy en día se usa truco de reparametrización claro Reinforce es lo que ocupaban en 2011 lo que ocupaba Alex Graves pero después llegó truco de reparametrización y que fue como lo que nos enfocamos en la clase pasada y por supuesto sigue siendo un tópico bien candente hoy en día porque no es como que esté todo resuelto todavía hay una yo tengo una sensación de que las redes neuronales bayesianas están como en una especie de etapa beta ya nos dan como completamente maduras todavía siguen siendo por ejemplo medias difíciles de entrenar con harto no sé si es el harto tuneo sino más bien con como bien sensibles bueno eso yo creo que mejor lo vamos viendo con los ejemplos más de la historia aquí yo les dejo una charla de Garamani en el NIFT de 2016 que extiende todo lo que está aquí así que igual se las recomiendo como si quieren hacerse una idea de cómo ha ido evolucionando este mundillo entonces motivación historia y ahora recapitulemos un poco en el formalismo vamos a tenemos entonces un problema donde vamos a asumir que tenemos un conjunto de datos X y Y el Y puede ser continuo o podría ser discreto si es un problema de clasificación ¿ya? típicamente va a ser un escalar X en cambio va a ser un vector D dimensional que son nuestras features o los pixeles de nuestra imagen o lo que sea y vamos a los experimentos que vamos a hacer hoy son principalmente con una arquitectura como la que está acá o sea una red feed forward completamente conectada una capa oculta lo más simple tal vez que uno podría tener y vamos a ver esto como lo extendemos a una red completamente bayesiana que por supuesto no es muy distinto después uno podría hacer lo mismo con cualquier otro modelo entonces para convertir esto en una red bayesiana lo primero que hacemos es proponer un prior que es típicamente una normal centrada en cero y con una cierta con un cierto tipo de covarianza ¿ya? una verosimilitud que como dijimos la clase pasada depende de el problema que yo estoy resolviendo o sea si yo tengo una y que es continuo y quiero hacer regresión entonces típicamente se propone una verosimilitud gaussiana si es un problema de clasificación binaria típicamente es Bernoulli si es clasificación pero con múltiples clases entonces se puede usar una distribución categórica o multinomial entonces depende como de la naturaleza del y prácticamente entonces con prior y con likelihood podemos escribir nuestro posterior que tiene esta forma y que por supuesto la dificultad está en bueno en la evidencia y en que esto puede ser extremadamente difícil de calcular en particular porque en la evidencia hay una integral bien complicada y además que esto de aquí como a diferencia de la regresión lineal porque si te acuerdas la regresión lineal tenía también prior normal y verosimilitud normal y eso hacía que todo fuera como mucho más fácil pero aquí no por esta cosa que está acá o sea esta estructura como anidada con funciones con funciones no lineales perdón con funciones no lineales hace que que ya no se pueda obtener una solución analítica pero lo bueno es que justamente lo que hemos estado viendo es que existe una alternativa una es MCMC y la otra es inferencia aproximada inferencia variacional para poder obtener este posterior y después por supuesto el posterior predictivo que es como lo que más nos interesa esto es como un paso hacia ese posterior predictivo ya entonces ¿cómo obtenemos ese posterior? en este caso nos vamos a enfocar bueno tengo un ejemplo con MCMC pero nos vamos a enfocar principalmente en inferencia variacional por supuesto entonces vamos a hacer primero un problema de regresión entonces esta es mi primera red neuronal bayesiana usando pyro vamos a tratar de ajustar una red a estos datos que fueron los mismos datos que usamos para la regresión lineal y para el proceso gaussiano solamente para tener como tal vez una comparativa visual y mental luego vamos a ver un problema de clasificación como dije y ahora ¿cómo se codea o cómo se programa una red neuronal bayesiana en pyro? aquí es donde entran como los detalles más técnicos de implementación y voy a sacar de la manga algunas primitivas que no habíamos hablado antes o sea pyro sample ya la habíamos presentado para escribir modelos es básicamente lo que se necesita para declarar una variable aleatoria y en este caso nuestras variables aleatorias son los pesos y los sesgos entonces si vamos al modelo de arriba todos los W y los B o sea este vector teta B, W, B, G, R, W, G, R para este modelito de dos capas estas son todas variables aleatorias ¿ya? entonces esa es la primera primitiva que necesitamos la segunda es pyro para que esta es para por ejemplo cualquier parámetro que no es una variable aleatoria o sea que es una variable determinista pero que queremos optimizar ¿ya? y el tercero es el que no hemos visto hasta ahora que es pyromodule entonces aquí tenemos que hacer tal vez un poco de memoria como funciona Torch y PyTorch recuerdan un modelo en PyTorch lo tenemos que crear típicamente como heredando de Torch punto NN module ¿ya? y bueno Pyro tiene como una cosa muy similar que es pyromodule en pyro.nn está pyromodule que es justamente una subclase de del del module de Torch ¿ya? y esta cosa y siguiendo como esa misma lógica cuando nosotros creemos una red neuronal bayesiana lo más conveniente es hacer que herede de este pyromodule y cuando queramos por ejemplo declarar una cierta capa como bayesiana es decir que sus parámetros sean variables aleatorias y no variables deterministas entonces también la tenemos que la tenemos que escribir como un pyromodule o sea no escribir sino en inglés se usa la palabra lifted como levantar como tenemos una cierta capa y yo la levanto con este con esta primitiva y la convierto en una cosa bayesiana ¿ya? la capa que originalmente era determinista de hecho aquí se puede ver un ejemplo ¿ya? de hecho pasemos al código y tal vez después seguimos viendo estas definiciones entonces aquí yo estoy escribiendo una red bayesiana para regresión que primero hereda de pyromodule y aquí yo voy a estar usando pyrosample y pyromodule prácticamente y es una red normal que tiene una capa oculta y una capa de salida entonces aquí está normalmente tendríamos una cosa de este estilo si esto fuera torch diríamos self hidden estamos escribiendo una capa hidden que es lineal y que tiene una entrada y n hidden salidas algo así sería como en la línea 9 lo que sería en torch pero para escribir una una capa fully connected bayesiana lo que tengo que hacer es usar esta primitiva abrir corchete y con eso tengo aquí una capa fully connected bayesiana donde estoy estoy diciendo que o estoy preparando mi las guías y los modelos que voy a usar para considerarla como o para para registrarla más bien como un una capa bayesiana y después por supuesto tengo que darle los argumentos que espera esta capa linear que en este caso son la cantidad de neuronas de entrada la cantidad de neuronas de salida ya así que eso lo que está dentro del paréntesis como se sigue tengo que seguir definiéndolo ahora hay unas cosas adicionales con esto yo creé la capa hidden de hecho voy a borrar esta con eso yo creé la capa hidden la convertí o la levanté como como lo mencionan en la documentación como mencionan en la documentación a una capa bayesiana y después yo tengo que definir el prior que yo quiero que ocupe ya aquí solamente dije esta capa va a ser bayesiana pero no he dicho cual prior entonces esta capa aquí por supuesto hay que saber un poco de como de los atributos que tienen las capas la capa esta capa linear tiene dos parámetros que son los pesos y el sesgo y que se pueden acceder como atributos de la capa entonces yo digo después de que la creé self.hidden.weight para llegar a acceder a los pesos y lo defino como una variable aleatoria que tiene un prior normal ¿ya? aquí bueno yo definí escribí acá un prior la distribución que voy a usar como prior que es una distribución normal centrada en cero y con desviación estándar dictada por esta por este número que está aquí que lo dejé como un argumento del modelo ¿ya? que se lo voy a modificar al momento de la construcción porque quiero mostrarles que ese parámetro es bastante relevante es importante entonces hay que calibrarlo un poco es lo mismo tiene en este caso el mismo significado que cuando uno calibra por ejemplo el coeficiente que 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 multiplica los términos regularizadores de un de una función de costo este prácticamente es lo mismo si recordamos un prior es como lo mismo que la solución con map ¿ya? y se puede hacer una semejanza por ejemplo en un prior normal con una regularización L2 entonces esto es por supuesto un parámetro sensible típicamente la gente lo setea como uno pero no necesariamente es lo mejor para cada aplicación entonces es algo que se tiene que calibrar entonces con esto definí una normal univariada cero uno o cero prior scale sea el valor que 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 yo vaya a ocupar por supuesto los pesos estos pesos no es no es un peso o sea no tengo un peso sino que tengo enegiden pesos ¿ya? y por eso tengo estas operaciones que lo que hacen es convertir esta distribución en una normal o más bien enegiden normales ¿ya? entonces todo este juego como que estoy haciendo aquí con la con con el atributo expand es ir convirtiendo este prior normal univariado al tamaño que que yo necesito y que obviamente va a ser distinto para cada capa y para cada para cada parámetro entonces en este caso yo voy a tener voy a tener enegiden pesos y voy a tener enegiden sesgos pero para la siguiente capa voy a tener enegiden pesos y un solo sesgo ¿ya? ¿ya? ya entonces pyromodule para levantar esta capa torch linear y declararla como una capa bayesiana y bueno esto nos dice que yo no tendría por qué declarar todas las capas como bayesianas yo podría tener se fijan algunas capas deterministas y otras capas bayesianas en este caso yo estoy creo como una como como dije al principio que era una red completamente bayesiana y por eso declara todos los parámetros como 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 variables aleatorias pero uno podría tener la flexibilidad de tener algunos deterministas y otros no de hecho algo que he visto que es bastante usual es que en un modelo muy profundo solamente las últimas capas son bayesianas y las primeras son deterministas tal vez el razonamiento detrás de eso es que las capas más del final son las que como se encargan de tomar las decisiones de más alto nivel las de abajo como que solamente extraen características entonces tal vez hacer bayesiano todo un modelo que tiene 100 capas es como un exceso y basta que que uno regularice la parte del final que de hecho es típicamente la parte fully connected y la parte que tiene más pesos también entonces por ahí podría ir la el fundamento para hacer eso pero entonces básicamente pyromodule convertimos la capa y pyrosample decimos entonces que pesos pesos y sesgos son variables aleatorias con en este caso prior normal ya estoy usando prior normal para todo bueno y después de forma utilitaria simplemente dejo definida aquí la activación como tangente hiperbólica que podría ser sigmoide o cualquier otra función de activación derivable después forward bueno hay una parte que es como también que no tiene ninguna diferencia con con lo que se hacía en pythorch ya la entrada pasa por la capa oculta después se aplica la activación y después se aplica la segunda capa ya y eso me da f y de hecho f es lo que estoy retornando pero luego tengo que declarar aquí la verosimilitud ya entonces tenemos que recordar que x y y en este caso son un es un minibatch de datos o sea un minibatch con atributos en x y con las etiquetas en y más bien el target en y entonces yo abro un contexto pyroplate del tamaño del minibatch y defino entonces la verosimilitud que como dijimos es también una distribución normal aquí por simplicidad la dejé definida la desviación estándar de esa distribución pero podría ser también un parámetro que tú dejas que el modelo lo ajuste lo ajuste por sí solo obviamente en los temas de regresión dejar que el modelo ajuste el ruido hace que la optimización sea un poquito más complicada tal vez podríamos hablar de eso un poquito más adelante y la diferencia de la verosimilitud por supuesto con las otras variables aleatorias es que aquí yo tengo que declarar este keyword ops y decirle entonces que lo que sale de la red que viene a ser la media de esta distribución normal que tiene una desviación estándar 0.1 entonces lo que sale de esta distribución es lo que yo digo que tengo o que he observado como y griega pues aquí está este pyro.sample que define la verosimilitud y lo otro que es algo que descubrí más o menos recientemente es que pyro también tiene otra primitiva que en realidad no tiene ningún uso esto podría esto podría estar por ejemplo comentado y yo podría poner f aquí y el funcionamiento sería exactamente igual pero esta primitiva pyro.deterministic me sirve a mí después para poder obtener del posterior predictivo esta variable que se fijan es simplemente toma estoy guardando f que es la media de esta distribución como digo no tiene ninguna necesidad o no es necesario para entrenar pero después es útil para después yo aplicar el posterior predictivo y tener no solamente las observaciones ruidosas sino también la media que es algo que nos interesa entonces ahí les voy a mostrar la diferencia entre observar f y observar o observar min y observar obs a través del ejemplo y eso es básicamente el modelo por supuesto hay tal vez algunos algunos detalles que es importante que noten como dije lo importante es que este prior bueno normal univariada entonces la tengo que convertir al tamaño que debería corresponder a los pesos y a los sesgos en cada caso y después está esta función to event que si recuerdan habíamos ya tal vez hablado hace harto tiempo de esto de que el pyro los tensores tienen dos dimensiones no es como no es como en torch que tienen una no sino que aquí tienen dos una que tiene que ver con las dimensiones que son independientes y otra con las dimensiones que tienen que ver con los con los parámetros del modelo que son dependientes entonces la dimensión del minimatch que es la que está más a la izquierda yo la voy a usando este pyro.plate yo la estoy definiendo como independiente pero la dimensión de los parámetros que justamente son estos prior yo las tengo que definir como dependiente usando esta 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 función to event porque está la dimensión de batch que es la independiente y la de eventos que es la de los parámetros no estoy muy bien porque la llamaron event o evento podrían haberla llamado parámetro tal vez hubiera sido más claro y simplemente el dos y el uno aquí es porque este es un vector ya y este es una matriz entonces tiene como dos dos dimensiones de evento este tiene una dimensión de evento ya voy a correr esto entonces aquí está definido el modelo y lo que vamos a ver más adelante es como entrenarlo ahora aquí hay un consejo como esto esto de expandir y mandar a las dimensiones etcétera de repente puede ser como medio complicado de hecho es como difícil que a la primera esto quede bien yo les recomiendo usar esta esta función horrible que está aquí que sirve para hacer pasarle un pasándole un mini batch de datos te dice todas las dimensiones y tamaños de cada uno de los de los parámetros y variables aleatorias o deterministas o deterministas que tú definiste o sea todos los pyro deterministic pyro sample y pyro param que estén aquí tú les puedes ver su shape entonces este es como un primer sanity check que es súper bueno hacer luego de haber escrito el modelo entonces escribí el modelo lo hago una instancia de lo que estoy haciendo acá bueno tiene que estar esta validación en true para poder hacer esto y después veo esta traza del modelo en función de un mini match de datos ya y me entrega esto de acá entonces aquí tengo que el hidden hidden punto weight los pesos de la capa oculta es una matriz de tamaño 10,1 todo lo que está aquí a la derecha ya es de la dimensión de los eventos y lo que está a la izquierda es la dimensión del batch y este batch que le estoy pasando es de dimensión 15 entonces todo lo que tenga que ver con el batch hay que verlo aquí a la izquierda o sea debería estar aquí a la izquierda si está a la izquierda entonces está bien todo lo que tenga que ver con los parámetros debería estar a la derecha si está a la derecha entonces está bien entonces fíjense aquí hay un ejemplo o sea este ejemplo nos sirve para dos cosas como primero para asegurar que las dimensiones de batch y las dimensiones de eventos estén bien puestas y segundo que estos estos tamaños sean correctos también o sea la capa oculta 10,1 y 10 sesgos como les había dicho y la capa de salida 10 pesos y un sesgo entonces esto sirve para hacer un debugueo inicial por supuesto si cualquier error que aparezca entonces hay que volver aquí al modelo hasta que esté bien y luego ya viene la parte del entrenamiento entonces una forma de entrenar sería con Marco Chain Monte Carlo que es el ejemplo que está acá o sea este no es un bloque que se pueda correr justamente porque esto demora como uff no sé como maya hora en en este modelo que es como bien insignificante entonces claramente es simplemente para mostrar que esto es súper impráctico y que por eso la inferencia variacional tiende a ser como la mejor alternativa aunque igual hay avances recientes para hacer Marco Chain Monte Carlo más eficiente de hecho hay toda una librería que se llama NumPyro que se basa de eso pero como con técnicas puramente computacionales como compiladores just in time que son mucho más eficientes y cosas así entonces tal vez en no sé dos años un año o dos años ya no voy a estar enseñando inferencia variacional sino que voy a enseñar NumPyro quién sabe ahí les dejo el link por si quieren revisar de qué se trata entonces como esto de momento es impráctico tenemos que usar inferencia variacional inferencia variacional significa que proponemos un posterior aproximado definimos una forma por ejemplo completamente factorizado o una distribución normal y luego optimizamos maximizamos esta cota inferior de la evidencia el ELBO que por un lado tiene este error de reconstrucción o sea qué tan correcto es nuestro modelo de acuerdo a su verosimilitud y después tiene esta regularización entre posterior aproximado y el prior que nosotros definimos y una vez que tenemos Q entonces podemos usarlo para calcular el posterior predictivo que es la incerteza sobre los nuevos Y que es tal vez lo que como dije lo que más nos interesa entonces vamos a hacer ambas cosas ahora vamos a entrenar con el ELBO y después vamos a ver el posterior predictivo para la guía se recuerdan uno puede escribir la guía o puede usar las guías automáticas si uno tiene un modelo de red neuronal escrito de esta forma se pueden usar las guías automáticas lo cual es súper buena noticia y por eso mismo yo voy a usar una guía diagonal normal que es como la más simple con la que uno puede partir que asume que no hay correlación entre los parámetros y después vamos a usar este objeto SBI con su atributo STEP para optimizar iterativamente hacia estilo gradiente descendente entonces aquí hay simplemente los plots que se van a ir actualizando a medida que vamos entrenando aquí está entonces instanciado el modelo aquí está instanciada la guía como dije la guía siempre es recomendable partir con una con un en este caso la guía de diagonal normal o sea tiene media y desviaciones estándar y lo recomendable es partir con una desviación estándar más o menos chica el prior por otro lado uno necesitaría calibrarlo en este caso yo estuve haciendo algunas pruebas y llegué a 10 era un buen valor que permitía llegar a una solución razonable si yo usaba un valor más chico por ejemplo uno la regularización era demasiado potente finalmente no lograba aprender mucho entonces podemos correr esto un par de veces y ver la diferencia después creo el objeto SBI con el modelo la guía que la estoy definiendo acá el optimizador que es ADAM como lo hemos hecho típicamente y el ELBO el ELBO Mean Field que es el que podemos ocupar acá sin ningún problema porque a pesar de ser un modelo un modelo tal vez más complicado que los que vimos antes el posterior sigue siendo diagonal sigue siendo normal así que podemos usar el trace Mean Field y después simplemente durante mil épocas voy a ir actualizando el modelo ya con SBI.step y actualizando los grafiquitos que estaban arriba y si se fijan aquí estoy corriendo cada 10 épocas del posterior predictivo para ir viendo qué es lo que está prediciendo la red o sea el posterior de esas predicciones ya estoy sacando 100 muestras de ese posterior y voy a estar dibujando la variable min que es esta variable determinista que yo guardé después podemos ver qué pasa cuando yo le pongo OBS que es la verosimilitud entonces corremos esto y ahí a la izquierda se ve el elbo como va bajando a la derecha se ve el modelo que es la línea azul y los datos que son los puntitos negros bueno en realidad no es una línea sino como dije un posterior así que la media es la línea azul y la la franja celeste es entre el 5 y el 95% los cuantiles entonces ahí vemos que más o menos 250 épocas y en realidad algunos segundos se pudo aprender estos datos haremos esto y les quiero mostrar cómo se ve cómo se ve la verosimilitud en vez de aquí se fijan yo estoy viendo la media es una línea sumamente suave pero si yo dibujara la verosimilitud la verosimilitud tiene tiene ruido tiene ruido de los datos entonces vamos a ver que es una línea un poquito un poquito más fea entonces esta es como la predicción con ruido el otro era como la predicción del modelo sin ruido el resultado es lo mismo solamente que estoy dibujando cosas distintas ahora el resultado no va a ser el mismo voy a volver a poner min acá si es que yo usara por ejemplo un prior distinto por ejemplo voy a usar el mismo prior normal por supuesto porque está como jascodeado pero puedo cambiar su desviación estándar voy a usar una desviación estándar más chica podemos ver ahí que el elbo como que va un poco bajando pero el modelo no quiere no quiere curvarse básicamente que eso es como si uno lo piensa es como un efecto una una sobreregularización estoy regularizando tanto que 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 quiere ser una línea quiere ser como un regresor lineal que es como el modelo más simple finalmente finalmente entonces ahí se ve eso era para mostrarles como el efecto de esta del prior scale lo otro que podríamos ver es este init scale que siempre se recomienda que sea un valor chico se fijan que cuando es un valor grande yo creo que eventualmente igual va a converger pero le cuesta bastante más porque el tiene que imaginarse que al aumentar ese número lo que yo estoy haciendo es aumentando la desviación estándar del posterior o más bien estoy haciendo que parta de una desviación estándar mucho más grande entonces está partiendo como de un escenario donde todo es muy ruidoso y bueno se nota que el elbo es extremadamente ruidoso va descendiendo pero le cuesta le cuesta bastante por eso es que en los tips and tricks de Pyro la parte 4 del tutorial decía que si quieres como que esto converja mucho más rápido se sugiere que que la desviación estándar parta como como más pequeña bueno y eso por supuesto a ver si hay algo que interesante que no dije ya observar el OBS el prior la resumititud ya por supuesto lo que estoy tratando de mostrar con esto es que estos parámetros el prior scale y el id y el la desviación estándar inicial del posterior aproximado son sensibles ya si uno los calibra mal el modelo puede llegar a cualquier lecera y esto es adicional a todos los otros parámetros sensibles que tienen las redes neuronales como la cantidad de neuronas la tasa de aprendizaje etcétera así que hay que tenerlo por supuesto en mente bueno después de eso hay es simplemente para mostrar digamos que tengo el modelo entrenado por supuesto tengo este modelo entrenado que bien malo volvamos a la configuración anterior y entrenemos un poco para poder mostrar algo un poquito más decente aprovechando que demora poco abro no cambié Pablo si si con un modelo simple como este que creo que era x por seno de x seno de 2pi x una cosa así le costó como como converger con una red ya si quieren ponerme a clasificar por ejemplo gato y perro voy a tener más problemas voy a tener que ser más cuidadoso con el con con los parámetros que le pongo el prior y todo eso o sea no sé si en este caso le costó converger yo encuentro que convergió bastante rápido tal vez no tan rápido como una red determinista pero pero si el tema es que es sensible a la configuración de estos parámetros el consejo de pairo es que este por ejemplo siempre deberíamos mantenerlo pequeño y eso es algo que yo veo que casi siempre funciona este es un poquito más difícil pero se puede solucionar si por ejemplo o puede ser como menos difícil de calibrar si tú tuvieras tus datos estandarizados como en una cierta en un cierto rango entonces para que el prior finalmente tú tienes que pensar que tú sacas un W y un B del prior y eso te da como un espacio de modelos posibles si esta escala del prior es muy pequeña entonces vas a tener como unos modelos que tapan como una parte pequeña del espacio y si tus datos tienen una tremenda escala entonces no los vas a poder cubrir claro entonces si tú estás con tus datos si tus datos están estandarizados entonces esto tampoco debería ser tan difícil tan difícil de calibrar pero tu pregunta fue como qué pasaría si mis datos son o sea como escala esto en realidad una red ya mucho más compleja ah sí claro o sea como es sensible con una red simple como esta yo nada me asegura que cuando lo trate con una red más compleja le vaya a juntar justo a los a los parámetros que me van a dar buenos resultados claro porque no lo que es que estos se vuelven como otros parámetros que tú tienes que calibrar finalmente entonces claro nada te asegura que el parámetro que tú escojas en un principio va a funcionar bien pero nada te asegura tampoco que el número de neuronas o el número de capas que tú escojas en un principio va a funcionar bien y tú lo tienes que calibrar como se hace típicamente con conjunto de validación etcétera y esto como que aplica lo mismo ahora de que de que va a ser más complicado claramente va a ser más complicado que una red neuronal normal porque bueno le estás agregando otro parámetro significa que es otra dimensión en la que tienes que buscar y todos sabemos que agregar una dimensión más suena como poco pero en realidad si ya tienes 100 dimensiones es harto ahora yo creo que tal vez por eso también es que como una especie de compromiso se ve que en estas redes súper profundas no todas las capas son bayesianas sino como las más del final nomás las que toman como las últimas decisiones y puede que esas capas de hecho esas capas que tal vez están como súper alejadas de la entrada ya como que la escala de la entrada no importa nada te fijas y entonces ahí tal vez el prior es incluso más fácil de calibrar ah claro sí tiene sentido especialmente si es una red como de con imágenes contiene hartas conclusiones hartas hartas después las últimas capas ya no tienen ninguna relación con la imagen y la red neuronal tiene total control de la escala que van a tener esas capas así que podría ser tal vez menos problemático calibrarlo pero yo creo que esto es finalmente tan problemático como calibrar una regularización si tú quieres agregarle regularización a tu red neuronal por ejemplo dropout tienes que calibrar su probabilidad de dropout si quieres agregarle L2 tienes que calibrar la lambda el parámetro de la L2 y esto es como lo mismo entonces no es más complicado que una red neuronal regularizada finalmente y este en la práctica yo he visto en general hasta ahora en todos los ejemplos que he probado que partir con un número bien chico es mejor siempre converge más rápido ya y la última pregunta antes de que Javier haga la suya que tiene que ver con esto el entrenamiento con MCMC es menos ruidoso que este da mejores resultados o no si es menos ruidoso o sea como se compara con este en realidad esa es como la pregunta o sea hay una comparación en términos de tiempo por supuesto que ahí no hay comparación ahora en términos de resultados obviamente va a ser súper distinto porque el MCMC te fijas te va si tú lo dejas en un tiempo lo suficientemente largo debería llegar al posterior real aquí no hay posterior aproximado o sea debería converger asintóticamente a la verdadera distribución en cambio este nunca va a llegar a eso porque siempre va a estar digamos restringido por el posterior aproximado que tú exististe entonces MCMC debería llegar a una mejor solución ahora si es más ruidoso o no como que depende mucho del problema porque si tú tienes un problema bimodal o tal vez no bimodal sino con múltiples modas tu cadena podría estar súper ruidoso saltando así como loca de un lado para otro de hecho tal vez en el caso de Markov Chain Monte Carlo que sea ruidoso no es algo malo porque tú quieres que tu cadena explore como lo más posible que sea súper variada si es muy si es una línea así perfecta eso es como malo para Markov Chain porque significa que tus muestras son todas iguales entonces en la dimensión de lo ruidoso que puede hacer como que es medio difícil comparar tal vez esto es más como porque Markov Chain no es optimización sampleo esto es más comparable a un entrenamiento de una red neuronal normal que también estás optimizando algo y claramente optimizar el elbo es muchísimo más ruidoso que optimizar como el MC o la o la entropía o la entropía cruzada solamente eso típicamente es una línea que decae y claro tal vez tienen un poco de ruido al final pero el el uno tiene que acostumbrarse a estos elbos así súper fuego dan miedo socráfico si dan un poco de miedo pero igual lo importante es que este elbo bueno el elbo en realidad debería maximizarse pero como todos estos programas siempre minimizan en realidad lo que estamos haciendo es minimizar el menos elbo pero claro siempre tienen este comportamiento de que parten en un principio como suave y después cuando ya se instalan como en el en el en el buen lugar se ven así como súper ruidoso que tiene que ver con que en cada paso te fijas en cada paso tú estás haciendo sampleos de Monte Carlo y en un paso entre un paso y otro puede ser súper distinto y ese es el ruido que se ve pero si en tendencia va bajando entonces estamos bien claro y aquí por supuesto uno puede debería hacer de hecho lo mismo que se hace en redes neuronales como hacer un early stopping medir el elbo no solo en el train como estoy haciendo yo acá sino en el conjunto de validación y ahí y ahí detenerse Javier tenía una pregunta también vale si se me escucha si si profe como esto me pregunto si se podrá pasar el modelo a GPU para hacer la ah si esto se puede pasar a GPU yo no lo estoy haciendo igualito 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 todo lo que tiene que ver con GPU por debajo lo hace Torch y y funciona en GPU o sea lo he probado pero aquí no lo estoy usando porque este computador no tiene incluyendo las capas eh vayasianas que define cierto si o sea uno puede debería poder hacer model eh no eh SBI GPU o algo así eh eh pero debería ser eh bastante similar eh no de ahí de ahí lo busco mejor y te y lo comparto pero era era una cosa como lo típico de mandar el 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 minibach a la GPU y en alguna parte había que mandar no sé si el objeto SBI o el modelo eh a GPU y el resto como que opera igual gracias lo último que quería mostrar con esto antes de pasar al ejemplo de clasificaciones como ya una vez que tengo entrenado el modelo como lo ocupo o sea tengo este objeto SBI eh pero por supuesto lo que y el modelo pero por supuesto lo que me interesa a mí es el posterior predictivo entonces primero bueno este primer bloquecito lo que muestra es como es como acceder a los parámetros de la guía que en este caso son las medias y las desviaciones estándar de la guía y después con el posterior predictivo yo puedo obtener muestras de todos los parámetros que yo definí con nombre o sea ya sea deterministic o pyrosample variable aleatoria eh y eso es lo que estoy haciendo acá pyroinfer punto predictivo le doy el modelo le doy la guía y le doy cuántas muestras quiero eh y en este caso entonces se ve aquí eh estoy imprimiendo los parámetros de los cuales yo puedo ver que son o sea de los que sampleo predictivamente los pesos eh el OBS la verosimilitud y la media que es el que definí como deterministic entonces aquí aquí puedo ver estoy dibujando cada uno de esos 100 eh desde las 100 medias si yo cambio esto voy a ver los 100 las 100 verosimilitudes que se fijan tienen como yo dije la verosimilitud de Gaussiana entonces es como la media más un ruido gaussiano encima eh bueno que es lo mismo que yo estaba dibujando antes solamente que yo tomaba la como todo esto como una distribución le he calculado la media y le he calculado los cuantiles aquí estoy dibujando cada una de las líneas entonces estos son todos los posibles modelos que eh que aprendimos es como en vez de tener una red neuronal que sería una sola de estas líneas yo tengo muchas y yo sé además cuáles son las redes neuronales más probables que son las que pasan por aquí las que están pasando por esta parte que está más azul las más improbables son las líneas locas que están pasando por arriba y por abajo ya pasemos entonces al problema distinto que es de clasificación multiclase entonces aquí si voy a usar un conjunto de entrenamiento y un conjunto de validación este es el problema que quiero resolver nuevamente un problema que en este caso dos dimensiones para que podamos visualizar cómo funciona el entrenamiento cómo avanza que son estos tres conjuntos en forma de espiral entonces tengo tres clases y voy a entrenar una red neuronal nuevamente puliconected dos capas esto no se fijan no cambia no cambia mucho activación nuevamente es tangente hiperbúlica entonces tengo mi prior normal que tiene su desviación estándar parametrizada aquí capa 1 esta vez por supuesto como es los datos viven en un espacio bidimensional entonces tiene dos dos unidades de entrada y no unidades de salida entonces eso cambia un poco como yo tengo que expandir el prior y en este caso la salida tiene tres como clasificación multiclase tengo tres salidas entonces eso también cambia un poquito como tengo que expandir los pesos y el sesgo pero técnicamente es lo mismo o sea es lo mismo que lo que vimos antes heredar de pyromodule extender o levantar los torch nn linear con pyromodule poner el prior en los pesos y en los sesgos y luego en el forward crear una placa para el mini batch y crear la verosimilitud que esta tal vez es la única diferencia más importante es que como ahora tengo que hacer clasificación y estos i son 0, 1 y 2 o sea es un número entero entonces puedo usar una variable categórica ya si fuera si fuera binario ahí está comentado si fuera binario sería Bernoulli si como es multiclase usa una distribución categórica y eso es prácticamente la única diferencia y esta distribución categórica espera su parámetro el parámetro phi o p pero espera en realidad el logaritmo de eso entonces por eso yo creé aquí el logaritmo de p como una variable determinista que es también para poder visualizarla con el posterior predictivo entonces en términos de modelo no cambia mucho solamente como cambia la cosa digamos la tarea que estoy resolviendo que ya no es regresión sino que es clasificación entonces tengo que cambiar la verosimilitud lo demás todo se mantiene igual voy a correr eso esto son simplemente unas figuras que voy a ir actualizando a medida que yo entrene nuevamente tengo mi objeto SBI con modelo guía optimizador costo trace minfield porque sigue siendo auto diagonal normal y eso borramos esto para ver podríamos hacer el mismo experimento de cambiar el prior cambiar la escala para ver como cambia el resultado entonces bueno aquí no sé qué me dio que puse el elbo al lado derecho así que disculpen por ese enruego el elbo el 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 elbo es lo que está bajando al lado derecho y y al lado izquierdo lo que estamos viendo son es el espacio de datos y el color corresponde al a la clase o sea yo como que tomé todo ese espacio lo particione así como en cuadraditos y y y lo que estoy pintando es el es como la clase mayoritaria o sea recordemos que ahora yo no tengo es como en vez de tener una red neuronal tener muchas y todas votan y tengo como una votación y la que gana la clase que gana es del color que yo pinto este ese cuadrado eh yo creo que lo podemos parar está sudando mi computador dice su uso alto de gpu está afectando la calidad de la de la video call me escucharon lo que decía o no acá no sal si se escuchó todo pero acá no salió ah ya buena buena eh que suerte pensé que había que todo lo que había hablado no se había escuchado eh ya entonces ahí lo corté ¿cuántas épocas alcanzó a ser? con casi dos mil quinientos eh entonces podemos ver el posterior predictivo vamos a ver primero los resultados y después vamos a jugar un poco con los parámetros de hecho como ya son 20 a las 7 podríamos dejar eso y jugar con los parámetros para el final porque si no hoy día quería también presentar la tarea eh entonces entonces el posterior predictivo lo puedo obtener igual que antes eh estoy sacando 100 100 muestras del posterior predictivo y estoy aquí dibujando 4 primero para que nos hagamos una idea o sea ¿qué es todo lo que está aquí en el posterior predictivo en este caso? eh aquí en samples tenemos los pesos 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 tenemos el logaritmo de p que si yo si yo o sea tomo le hago softmax a esto entonces voy a tener números entre 0 y 1 que vienen a ser como las concentraciones de de la variable categórica y off que son numeritos 0, 1 o 2 ya entonces yo tengo para cada dato y para cada para cada muestra que en este caso yo saqué 100 muestras de mi posterior predictivo tengo una clasificación ya es como tener 100 redes neuronales y aquí estoy dibujando la clasificación de la red neuronal eh de la número 1 de la número 2 número 3 y número 4 ya eh y de esto yo puedo construir estadísticos o sea tengo ahora una el posterior predictivo tengo 100 redes neuronales yo puedo calcular por ejemplo esto es una variable discreta así que puedo calcularle la moda cuál es la la que está más repetida ya la media como que no tendría mucho sentido puedo calcular la moda y puedo calcularle también la entropía la entropía también es interesante porque me dice eh qué qué tanta variabilidad hay en en todas esas 100 predicciones y eso es lo que eh debería dibujarse acá entonces esta es la moda y esta es la entropía entonces donde donde todos los modelos están como de acuerdo y hacen la misma predicción la entropía es baja que por ejemplo aquí o acá donde es como clarito y donde es más oscuro es donde los modelos tienden a a a a a diferir ya donde 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 las predicciones no son eh siempre las mismas el azul más oscuro que es la eh de hecho aquí parece que no hay ninguna parte que tiene azul súper súper oscuro o ese de ahí tal vez sí esto que está acá eh esas son las partes con entropía máxima o sea la entropía en este caso eh máxima es cuando cuando eh hay como igual cantidad de ceros de unos y de dos o sea como distribución uniforme eh y lo que les quería mostrar también aquí tengo una red MLP normal con torch y voy a hacer lo mismo es decir voy a entrenar este modelo eh voy a entrenar este modelo ya está casi que termina es una curva de entrenamiento bueno no es un ELBO pero la LOS en este caso estoy usando que es la cross entropy LOS más típicamente usada para clasificación en redes neuronales convencionales y que claramente no es tan ruidosa como el ELBO como más esto es más como lo usual que uno vería este es el modelo que obtuvimos que si se fijan el modelo que obtuvimos no es muy distinto a la moda que tenemos acá o sea la moda de esta distribución bayesiana se parece a a esto que está acá se parece bastante y eso es como de hecho es como lo que habíamos mencionado antes que por ejemplo el frecuentista y el bayesiano que típicamente llegan a soluciones muy similares la diferencia es que el bayesiano te da como un poquito más y aquí quiero mostrarles como como se refleja ese poquito más porque yo puedo hacer ese mismo ejercicio que hice antes tenemos la moda por un lado pero todas estas distribuciones o sea la salida de la red desde una softmax entonces alguien podría decir ah bueno pero yo le calculo la entropía a la softmax y voy a obtener una cosa como esta pero la respuesta es un poco distinta entonces esta es la softmax esta es la salida de la softmax que está como harto más se fijan harto más concentrada es como si la incerteza en este caso fuera fuera como como decirlo como más abrupta ya el pasar el pasar de la línea de digamos de color clarito que es como confianza máxima a la parte que tiene incerteza y el problema de eso es que si yo por ejemplo le pongo otra capa de hecho eso es este es el tópico de un paper que después les quiero que les quiero mostrar de hecho es el paper que supuestamente yo iba a presentar y que todavía no lo hago que tiene que ver con la calibración de los modelos y como mientras yo más profundo sea mi modelo como peor calibrado está pero entonces ahora tengo un modelo que tiene una capa más que es un poco más flexible y creo que ahí ya lo puedo detener simplemente que es un poco más flexible y fíjense cómo cambian las predicciones o sea la incerteza de la predicción cambió y en realidad si uno lo piensa la incerteza la incerteza de la predicción no tiene mucho sentido que a medida que mi modelo se vuelva más grande la incerteza se vuelva más chica o sea si yo tengo un modelo más complejo significa que la incerteza epistémica podría aumentar porque tengo más posibilidades para cubrir el espacio la incerteza de los datos tampoco ha cambiado o sea la incerteza de los datos yo los sigo observando como en un cierto lugar son los mismos datos y sin embargo vemos que la incerteza se redujo y si yo le pongo otra capa más esto va a llegar a ser como una línea finalmente entonces esto es para mostrar que las incertezas como de la softmax de la salida softmax no son como para que confiemos en ella no son confiables de hecho esto ni siquiera llega a 1,2 tal vez el color es un poco un poco engañoso esto ni siquiera llega a 1,2 entonces esta incerteza de la softmax típicamente en las redes neuronales y de hecho mientras más profunda sea la red neuronal menos confiables son ¿ya? y aquí hay tres artículos que justamente hablan de esto este fenómeno que es el fenómeno de la mala o la errónea calibración de la incerteza en redes neuronales es decir que la incerteza tiende a ser mucho menos de lo que en realidad es y eso tiene que ver con cómo la red neuronal se entrena finalmente o sea si yo ya clasifiqué mis ejemplos correctamente se fijan aquí todos los ejemplos del set de entrenamiento ya están clasificados correctamente entonces el costo que es la crocentropia yo lo puedo seguir minimizando aún más ¿ya? por ejemplo si yo tengo una salida 0,01 0,01 y 0,98 y mi ejemplo ya está bien clasificado yo lo puedo yo puedo eso puedo obtener un costo aún más chico si me voy a 0,01 entonces como que la red neuronal determinista tiene tiene como incentivo para tener predicciones súper extremas ¿ya? y eso es lo que después se traduce en esos artículos que vimos al principio que tú le muestras un ejemplo que está fuera de esta distribución por ejemplo acá o no sé por acá y la cosa te dice con 99,9% de confianza que la cosa que 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 es de una clase que no es ¿ya? eso tiene que ver entonces todos estos los ejemplos adversarios que vimos al principio y su que son como una motivación para que tengamos incertidumbres bien calibradas y aquí hay tres trabajos que son súper relevantes al respecto y de los cuales este yo había quedado de que se los iba a comentar y no lo he hecho yo creo que lo vamos a dejar para que para comentarlo como primera clase de la unidad 3 porque me parece todavía súper importante como últimos comentarios decir que esto de las redes neuronales bayesianas es algo que está sumamente en investigación hoy en día o sea como estado del arte y por eso yo dije que tengo esta sensación como de que todavía está en beta son delicadas por supuesto pero hay hartas cosas que se pueden hacer para mejorar o sea aquí programamos una red neuronal bayesiana completamente bayesiana como de 2014 por decirlo así y han habido varios avances avances para mejorar los posterior avances para tener como priors menos que la decisión sea menos o sea priors más flexibles que te quitan pega a ti de tunearlos y eso es todo como tema de la unidad 3 que es de tópicos avanzados de redes neuronales bayesianas inferencia variacional que justamente atacan eso así que lo que está lo que vimos hoy día es todavía no llegamos como al estado del arte completamente como 2015 pero creo que era importante como para levantar algunos de estos puntos la red neuronal bayesiana en cambio después ustedes pueden hacer el experimento que a medida que yo le doy más complejidad lo que pasa es que justamente esta esta incertidumbre como que empieza a crecer o sea aquí no tiene incertidumbre porque este modelo de una sola capa como que no puede no puede llegar a esta parte pero si pudiera llegar que es algo que podría hacer si yo le pongo más capa entonces esto cada vez se empieza a poner se va a poner más azul a medida que yo me alejo de mis datos después podría complementar eso con algunas figuras que las puedo mandar por Slack y lo último que quería ver era ¿qué pasa si hacemos o regularizamos como más groseramente regularizar más groseramente significa bajarle la desviación estándar que me da como curiosidad porque en realidad yo no lo hice claro se traduce en eso como en un hiperplano lineal prácticamente o sea si yo penalizo la complejidad si penalizo la complejidad del modelo entonces el modelo quiere ser simple y lo más simple es un hiperplano lineal que en este caso tiene tres salidas entonces son tres hiperplanos que se cruzan ya con eso satisfago mi curiosidad y en estos últimos diez minutos lo que quería mostrarles eran dos cosas primero que pedí abrir un CB2MD para el curso o para dejar cosas y que no se vayan perdiendo en el Slack y para hacerles llegar las notas de los trabajos de las tareas la tarea uno que era la de la revisión de los papers la nota de presentación entonces ahora que armé esto les voy a hacer llegar el feedback y las notas por acá y lo mismo para el tema de la de esta tarea que es de la red de urnales bayesiana también las notas se las voy a hacer llegar por acá no es necesario o sea no quiero que entreguen la tarea por acá quiero que la que la entreguen a través de un repositorio privado entre comillas esto va a ser solamente para que comuniquemos las notas y aquí está bueno el programa repositorio link de zoom playlist etcétera y respecto a la tarea bueno la tarea la puede el enunciado lo pueden ver aquí pero también lo pueden ver en el repositorio lo vamos a ver ahora a continuación activities bueno la 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 tarea de los papers la dejé aquí también para que no quedara perdida en un cuadernillo como va al futuro pero en realidad la que nos interesa es esta assignment está mal escrito entonces que es lo que quiero que hagan en esta tarea es la tarea se llama red convolucional bayesiana con pyro entonces el objetivo es implementar entrenar y evaluar una red bayesiana y en este caso para como como las redes convolucionales bueno hay millones muchas arquitecturas distintas como para centrar para focalizar un poco la tarea quiero que usen una en particular que es la la ley net 5 que es una red convolucional ya que es súper clásica y es pequeña para que no tengan tampoco tantos problemas como en me refiero en lo que demora en optimizarla entonces quiero que ocupen esta arquitectura la ley net 5 y en el dataset ya sube ultraclásico mnist y además usando solamente dos clases la 4 y la 9 ya es decir entonces descartar todas las demás todos los otros dígitos para que sea un problema de clasificación binario ya como esa es como la base entonces que es lo que yo quiero que implementen una red de una bayesiana en pyro usando esta arquitectura lenet 5 o sea implementaciones de la lenet 5 determinista hay montones de hecho hay una incluso en el curso de de IA en este repositorio pero la idea es que ustedes levanten todas sus capas y la hagan bayesian ya como es un problema binario les pido usar verosimilitud Bernoulli un posterior diagonal normal y un prior normal y por supuesto con eso pueden usar el trace min field el y que es en particular lo que yo quiero que hagan porque hasta aquí como que todo está como como dado no hay ninguna decisión pero lo que yo quiero lo que yo quiero que se enfoquen es justamente en estos parámetros como entre comillas nuevos ya que es el prior la escala del prior y la escala inicial del posterior aproximado yo quiero que ustedes se enfoquen en no en seleccionar arquitectura ni nada de eso sino en hacer un estudio de cómo influyen en los resultados estos dos estos dos parámetros ya tal como lo mostré ahora yo brevemente para estos problemas como de juguete entre comillas y ahí bueno ustedes tienen que decidir cuántos valores quieren probar qué valores quieren probar para uno o para el otro yo lo que les recomendaría es que mantengan el posterior aproximado en una escala pequeña y que jueguen con este y que después con el mejor de este jueguen con el con la escala inicial del posterior aproximado o para que no sea tan grande el espacio de posibilidades a buscar quiero algo que no vimos de hecho ahora en la clase vimos o sea vimos el posterior predictivo por supuesto pero yo quiero que evalúen además de usando el posterior predictivo yo quiero que usen como es un problema de clasificación binario pueden usar curvas de precision recall y además estos plots que se llaman plots de calibración de incerteza que para eso van a tener que leer estos paper 2, 3 y 4 2 sección 5.1 3 sección 9 ahí está explicado lo que son y el 4 este cuál era este es justo este es el que en realidad les dije que yo quiero presentar así que mejor saquémoslo porque no es necesario con esto con estas lecturas bien focalizadas en esas secciones debería ser suficiente para que entender que es un uncertainty calibration plot es como una especie de histograma que ve confianza digamos el P la probabilidad digamos empírica que viene del posterior predictivo versus la probabilidad que te da como la softmax ¿ya? y si calzan como una línea digamos que son este es un plot que va en el espacio 0101 entonces si calza justo en la mitad las dos significa que que está bien calibrado de hecho mostremos lo mejor gráficamente para que quede más claro este paper en realidad es súper bueno es como que cubre cubre muchas de las cosas que hemos visto en este curso entonces si lo quieren leer completo es totalmente recomendable pero si no tienen tiempo entonces pueden ir directamente a la sección 9 también una típica curva de aprendizaje un menos elbo sumamente ruidoso y básicamente te dicen como es así de fea aprende a quererla es como cuando vimos aprendizaje reforzado venía hace tiempo y veíamos esas curvas de recompensa que eran espantosas y hay que aprender a quererlas nueve evaluando la performance de una red neuronal bayesiana y aquí está la definición de este del curva de calibración que va de 0 1 a 0 1 porque los dos son probabilidades y si son iguales la probabilidad predicha y la observada entonces debería ser una línea así como la que está aquí en la diagonal y aquí tenemos un ejemplo como de un modelo que está sobre confiado y bajo confiado lo que vimos antes por ejemplo este modelo el de la red determinista ese es como un ejemplo de modelo que está sobre confiado porque a todo le pone probabilidad 0,0,1 o 1,0,0 o 0,1,0 eso bueno el último punto es comparar con el mejor modelo que tengan ustedes bayesianos compararlo con un modelo determinístico ya sea por ejemplo en función de la moda de las predicciones o de la incerteza de las predicciones y por supuesto discutir los resultados en cada una de estas partes hacer comentarios respecto de qué es lo que descubren y como deadline puse dos semanas a partir de ahora 17 a las 17 30 del 17 de junio que por supuesto es conversable a medida que vayan avanzando la tarea esta tarea es individual ya la tarea que estoy pensando para la próxima unidad que es de la técnica más nueva esa sí me gustaría que fuera probablemente en grupo pero esta que es una tarea tal vez más 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 fundamental y y como bien bien definida quiero que sea individual no sé si hay alguna pregunta el curso está en si vedu que me dé cierto si y el normático ya no lo tenga agregué a todos excepto a ti porque te trataba de buscar y no me aparecías pero necesito que me digas tu segundo nombre yo creo que ahí te voy a poder buscar ya Alejandro Felipe Alejandro que sea Sánchez el segundo nombre más común de todo Felipe Alejandro Quesada ya bueno ahora estás ya bueno gracias gracias por incluirme si obvio si me había faltado es que los demás como o ya tenían su segundo nombre en alguna parte o los encontraba súper fácil pero ponía Quesada y me decía hay más de 100 no te puedo mostrar Felipe Quesada y como que no me aparecía nada porque no le gusta que pongas como primer nombre y sin el segundo nombre entre medio pero bueno voy a detener la grabación y como que lo que sea y como que sea